Me enamoré de su historia, su gente, dijo el tanque, quien marcó 40 goles en su paso a través de la máquina Mariano Pavone terminó su relación laboral con Cruz, azul en la apertura de 2014. Con 32 años de edad, el delantero argentino se despidió de la máquina después de dos años y medio como cemento, periodo en el que cosechó 40 goles y dos títulos. Regresó al fútbol de Argentina, pero dejó una marca indeleble en la entidad celestial. Y ocho años después de su partida, el tanque Pavone estuvo involucrado nuevamente con Cruz Azul. ¿Y cómo? En una entrevista con un medio argentino, el ex delantero de cemento confesó que hace tres años tuvo la oportunidad de regresar al fútbol mexicano, pero rechazó la oferta porque el equipo interesado fue una de las máquinas más emblemáticas de la máquina. Hace tres años me ofrecieron regresar al fútbol de México con Pumas Unam, aprecié profundamente el interés, pero nunca iría al equipo rival de Cruz Azul, dijo Mariano Pavone, quien durante su paso a través de la máquina ganó la máquina. Amor por los fanáticos del cemento. Me enamoré de su historia, su gente. En la actualidad, cuando tengo tiempo, lo sigo muy de cerca y tengo amigos que juegan y trabajan en el club. Dejé grandes recuerdos en la Noria, dijo el tanque Pavone para TNT Sports Argentina. El delantero argentino se convirtió en uno de los jugadores más queridos por los fanáticos celestes, gracias a las 40 veces que estremeció las redes y que llevó con orgullo el escudo. En la distancia, está claro que Mariano Pavone también llegó a Cruz Azul en su corazón. A los 40 años de edad, el tanque Pavone es actualmente un jugador de Quilmes, en la segunda división de Argentina, desde 2019, donde, además de jugar el torneo local, también lucha por la Copa Argentina contra los equipos de la primera división. ¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste coraje? ¡Levanta la voz y expresa! Ahora, vamos a Azul te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafora, puede decirnos lo que quiere a través de Google, Facebook o su correo electrónico. Una experiencia completa, ordenada y apropiada para sus intereses. Inténtalo.